La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara favorable a la Cámara de la Cámara ¿Todo el pan? ¿Todo el pan? ¿Todo el pan? ¿Todo el pan? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se puede hacer? ¡Mensi! 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 ¡De nada! ¡Habla el español! ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos, hoy ha sido una... ha habido un poco de... de emergencia. Y mientras estábamos asistiendo, pues... hemos tenido picada. Pues nada. Tienen sed y hambre, y ahora tendremos que esperar aquí. y aparte de darle nuestra comida... tendremos que esperar aquí... que venga salvamento marítimo... y... y la pescada se ha ido al garete. Pero bueno... Nada... vale la pena para ayudar a esta gente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está terminado la gasolina? Mira... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿El patrón? ¿A ver si le dan una medalla? ¡El patrón nos conocemos ya! ¿Nos conocemos? ¿De dónde? A ver, quítate los lentes. De cosas buenas y de cosas malas. ¿De malas cuales? No lo creo yo. Pues aquella de... ¿Dónde que te mandaron el banco? Ah, me han dado huevos. A ver, el... Nada, ahora solamente tomamos para después, para el informe. La basícula esta. Simplemente para... Vale. Ya veníamos a por ella. ¿Dice el teléfono? Dos cuarenta y tres. ¡Nos vamos! Gracias por ver este sitio. Y ya estamos. Adiós. Llega, que bien. Bueno. El Juan de la Vaina ha vuelto. El Juan de la Vaina ha vuelto. Ha vuelto a las andadas. El Juan de la Vaina ha vuelto a sus andadas. El Juan de la Vaina. El Juan de la Vaina. Es que tenéis que ver estas vainas, eh. Están bailando. No. No. No, 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 no. No, 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 no. Están moliendo. Sí. Eh, qué tamaño. Eh, el tono de una otra. Sí. Sí. Eh. El Juan de la Vaina ha vuelto. Sí. El Juan de la Vaina ha vuelto. Sí. El Juan de la Vaina ha vuelto a la Vaina. Sí. El Juan de la Vaina ha vuelto a la Vaina. Sí. El Juan de la Vaina ha vuelto a la Vaina. No m'ho pareix, o sí? Sí, no m'ho pareix. Sí, no m'ho pareix. Sí, jo ho sé. Sí, jo ho sé. No m'ho ha fet. Sí. Sí. No, no. Juan de la Vaina. Otra Vaina. Eh? Eh, eh, eh. Otra Vaina. Eh? Otra Vaina. El Juan de la Vaina. ¡Eh! El Juan de la Vaina. ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Van, este lugar es un parque de un parque de un parque de un parque! y 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